Te amé de la noche a la mañana con mis pocas primaveras que tenía Mía, dejé de pensar en otras caras y me consagré gustosa a tu vida Después, a los pocos días de amarme, me empezaste a dar la espalda cuando amanecía Se fue mi fervor de adolescente, al no hallar más madrugadas encendidas Amor, te ha vencido el cansancio, yo me voy a otras manos que estén vivas Busca tu gaviota, yo no soy lo que tú quieres, pues mi vuelo no es tranquilo como el tuyo, vida mía Mi piel joven trota, tan ansiosa de placeres, de caricias diferentes y de arrullos sin medida Mi ansia de vivir, por doquiera brota, tú eres diferente, busca tu gaviota Mi ansia de vivir, por doquiera brota, tú eres diferente, busca tu gaviota Busca tu gaviota, yo no soy lo que tú quieres, pues mi vuelo no es tranquilo como el tuyo, vida mía Mi piel joven trota, tan ansiosa de placeres, de caricias diferentes y de arrullos sin medida Mi ansia de vivir, por doquiera brota, tú eres diferente, busca tu gaviota Mi ansia de vivir, por doquiera brota, tú eres diferente, busca tu gaviota Busca tu gaviota, busca tu gaviota Tú eres diferente, busca tu gaviota Mi ansia de vivir, por doquiera brota Mi ansia de vivir, por doquiera brota, tú eres diferente, busca tu gaviota Mi ansia de vivir, por doquiera brota, tú eres diferente, busca tu gaviota Il